Cumpleaños feliz ¿Nos vamos a un crucero a las Islas Griegas? ¿Nos vamos? Creo que vamos es mucha gente. Primero te quejas porque el troglodita te ignora y después porque te llena de regalos. Es como que ninguna verga te queda buena a ti. Te amo. Linda. ¿Tú qué piensas, Maite? Que es amor igual. Y el que juzga al amor se juzga a sí mismo. El que juzga al amor se juzga a sí mismo. ¿De quién es? De Osho. Ella. Yusha. Fernandito, Fernandito, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto estás teniendo relaciones con mi hija? No importa, mamá. Que si quieren tener hijos tienen que aumentar la frecuencia de las relaciones sexuales. Y doctor, voy a poder ser mamá, ¿cierto? Este es un uterito sano. Como esta planta. El tuyo es como este cactus. Árido, seco, pero igual especial. Nosotros queremos conversar contigo, Carolina. Estamos enamorados. Me están guayando. No. Nunca puedes confiar en una mujer que usa sombrero de noche. Amiga, estoy embarazada. ¿De un hijo? ¿Estoy en un manicomio? Clínica psiquiátrica edénia. El paraíso de la sanación. Mi nombre es Carolina y estoy acá por una equivocación. Hacemos distintas terapias ocupacionales. Teatro, danza, música. Hola, hola, hola. Tengo mi terapia de electroconvulsión. ¿Qué es eso? Es como en la silla eléctrica, pero acostadita. Ah. Entonces te quedas dormido, así como un angelito. Me gusta tu aroma. ¿Te gusta el mío? Huele. María, ¿qué pasa? Mmm, qué rico. Es piña. ¡Piña! ¡Piña! Te traje unas cosas para mejorar toda esta vida aquí. Esto no es una cárcel. No, no. Puedes salir cuando quieras. No. Cárcel, bueno. Necesito salir de una vez, por favor. Que me dejen volver a mi casa porque yo no estoy loca. Mira, Carolina, tú fuiste la que intentó suicidarse. ¿Pero por qué ese hijo de puta dejó embarazada a mi mejor amiga? ¡Y me dejó! ¡Es tan difícil de entender por la chucha! Nunca estuve enamorada de él. ¿Y sabes qué más? Me alegro que nunca hayamos tenido hijos. Nunca me había atrevido a decirlo. Pues dilo. Nunca quise tener hijos. ¿Más alto? ¡Nunca quise tener hijos! ¡Y soy feliz así! Mamá, esto es lo que soy. ¿Te gusta o no? Esta es tu hija. Loca. Este es el muro de la sanación. Si usted se fija, puede hasta escuchar cada mensaje de los pacientes. Amate, quiérete, acéptate. La culpa no existe. Tú eres tu propio dios. Chupa lameando. Ah, no. Uy. Esa manita hay que sacarla. ¡Para, por favor!